A mí me gusta Puerto Aysén, ya que es un lugar tranquilo, puedes ir caminando con una seguridad en la calle porque sabes que aquí no te va a pasar nada. Esta ciudad, esta tierra es hermosa, flor y fauna en todas partes, la lluvia, harto frío, con nieve, con lo que sea, nosotros venimos a estudiar, de todas maneras. Lo que hay detrás mío es el puente Presidente Ibañez, el puente que habitualmente uno está ocupando para poder transportarse dentro de la región. Estamos en Puerto Yacobuco, el puerto principal de la región de Aysén. Bueno, la razón que estamos aquí es porque yo vivo aquí y la distancia hasta el liceo donde estudio son 15 kilómetros y aquí se conoce el tiro cuando viene gente de otro lado porque anda con paraguas, anda abrigada, botas caras. Como nosotros hicimos los patagones, yo he los 365 días del año, pero de repente es como que la lluvia te opaca y te deja estar encerrado en casa porque la lluvia igual es muy intensa. Aquí para no entrar a las drogas, la gente se distrae por deporte. Ahí va la gente que realmente se está interesada, como algo de entretenimiento para los jóvenes no hay mucho. El cine no funciona de vez en cuando, es un cine municipal con películas de los 80. Nuestro establecimiento educacional funciona desde el año 1939, donde podemos entregar un servicio educativo que alcanza desde séptimo año básico hasta cuarto medio de formación técnico profesional. La oportunidad de conversar, dialogar y proponer posturas diferentes y variadas para nosotros nos llena de orgullo. En la región y en todo Chile hay un incremento grandísimo sobre lo que es el VIH. Nuestro proyecto se trata sobre sexualidad y afectividad. Nosotros queremos una ley. Bueno, sería poder impartir esto de forma más concisa y también permanente dentro de los establecimientos de educación que son beneficios por el Estado. La persona es culpable de eso porque esas son las consecuencias de no tener cuidado sobre uno. Uno puede tener la misma vida sexual activa, pero cuidándose en qué mejor manera que haciéndolo, educándolos y empezando desde la formación básica. Yo he visto cómo cambian después de la noticia. Se sienten como derrotadas. Se siente impactado de cómo le pudo ocurrir a él. Uno siempre intenta apoyar y ayudar a su amigo, entonces más me motivaba para buscar información, para estudiar y prepararme. Ahora sí cambió mi perspectiva de pensar. Yo no sabía que trabajaban tanto. No pensé que averiguaban. Yo pensé que solo hablaban. Hablé con algunos cuando conseguí firmas para entrar a la regional. Las personas de repente lo toman como que no están trabajando, a lo mejor están trabajando, pero les falta poner un poco más de corazón y de pasión. Igual debe ser algo agotador lo que hacen ellos, pero al final es por algo bueno, una buena causa por lo que ellos lo hacen. Persona que quiera podría llegar a ser un parlamentario, puede tener la oportunidad mientras le ponga las ganas. Igual uno se pone de pequeña forma en su lugar, así. Aprovechar de informarte, obviamente, culturizarte un poco, informarte sobre lo que realmente está sucediendo y a trabajar con, de repente, no las mismas personas de tu curso, sino con compañeros que tienen el mismo pensar tuyo y tú no sabías eso y se establece una comunicación diferente. Espero ganarnos con mis compañeros, sacar el nombre al Politécnico y a la región, que la región no es muy hablada en el país. El otro día nos reíamos porque Aysén en algunos canales ni siquiera sale en el tiempo. Aysén siempre aparece en noticias cuando hay una tragedia, siempre se muestra lo malo de Aysén. Que se motiven, que no hay que tener miedo, que esto es una oportunidad que se nos está dando y que hay que aprovecharla al máximo. Uno nunca sabe cuándo su idea puede cambiar un poco tal vez la historia. Que te vaya bien, mami. Gracias. Ven al Delibera, Delibera toda tu mente, Delibera a la gente que son frases más conscientes, que entienda que hay mucha gente inteligente, que cambies el mundo, primero cambia tu mente. Ven a participar y ven aquí y acá, en la regional, cuarto lugar, nos vamos a sacar, vamos a sacar, nos vamos a la nacional. Gente de otro lado que quiera ya acá participar, ¿entiendes? Esto es rap real desde la calle, desde Puerto Aysén, desde la Unciapa ya lo sabe. Y todo lo que sientes, porque vengo todos los flyers, yo sacando líricas, les muestro todos los detalles. Ya, ven a participar, esto es Delibera. Esta es la manera, mis hermanos, esta es lo que quieras. Y ven a dar tu opinión para la gente, que el mundo cambia solo con tu mente. Ya, ya. Gracias. 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 Gracias.